Amigas y amigos que no ven que esta hermosa ciudad de Guadalajara y de nuestros alrededores pues tiene muchas tradiciones y muchas cosas bellas para ustedes. No se pueden perder este sábado 2 de noviembre el desfile del Día de Muertos 2024. En este desfile por supuesto que participaremos, todos estaremos ahí, Canal 13 con algunos de los conductores para saludarlos y entrar en contacto con todos ustedes. Gracias de antemano a Lazos entre el Arte AC quienes nos invitaron a participar en una muy, muy bonita tradición en Guadalajara a la que no pudimos obviamente decir que no. Anote por favor que debe de estar preparado este 2 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Saldremos desde el Parque de la Penal por todo Javier Mina hasta Avenida Juárez en su cruce con Enrique Díaz de León justo en donde está Canal 13. No te puedes perder este colorido y mágico evento. Recuerda, sábado 2 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. Giros Guadalajara y Canal 13 presentes en las tradiciones de Jalisco. Ya está con nosotros la encargada también de este desfile y de todo lo que tiene que ser representativo por el Día de Muertos, ¿no? Sí, estás encargada de esta parte, ¿no? La parte quizá un poco complicada, la logística. ¿Cómo estás, Celina? Hola, hola, muy buenos días todavía. Pues yo soy Celina Vargas y soy la encargada de toda la cuestión del escenario en el cual tendremos eventos tanto el día 1 como el día 2 de noviembre. El día 1 tendremos a partir desde las 12 del día eventos que tienen que ver con el carácter de las artes escénicas, la música, la danza, ahora sí que hasta músicos en vivo, no se lo pueden perder. Y el día 2 tendremos también eventos en nuestro escenario, es un magno escenario que al lado estaremos con nuestro gran altar de muertos, que este año va a ser de una gran magnitud de 4 metros de altura. Oye, dinos, ¿cómo le hacen para tener la logística de este gran evento? Obviamente es un evento muy esperado por todos los jalisquillos, por todos los jaliscienses, queremos estar ahí, por supuesto, disfrutando de este evento, pero ¿qué es lo que tenemos que saber adicional si vamos a acudir a él? Pues mira, es un evento totalmente gratuito. Como saben, nosotros pertenecemos a la Asociación Civil de la Asociación Entre el Arte, entonces somos una asociación sin fines lucrativos, por lo cual estos eventos son 100% gratuitos y son 100% familiares, para que se acerquen con toda su familia, vayan y disfruten. Va a haber sillitas para que ahora sí que estemos muy a gusto mientras disfrutamos de estas artes escénicas. Oye, dinos algo, o sea, es irnos viviendo el desfile también caminando o nos paramos tipo valla y disfrutamos del mismo. Ah, mira, ahí te va, por eso como te comentaba. El 1 tenemos ahí en nuestro escenario desde las 12 del día hasta las 9 de la noche, eventos sin parar, ¿sí? Y el día 2 vamos a tener un interín, un descanso, que es cuando se transita en el desfile. Entonces, puedes estar ahí en el escenario, aventarte todo el show y de ahí trasladarte en tren ligero a la estación de Cristóbal de Oñate y desde ahí empezar a disfrutar el desfile. O quedarte ahí en el centro sentadito bien a gusto y esperar a que el desfile transcurra y entonces ahora sí llegar a cuando nosotros pasemos en la cuestión del desfile ahí por Juárez y 16 de septiembre y pues saludamos, ¿no? Decimos adiós, ahí van a estar las cámaras de nuestras compañeras de este gran programa. Entonces, pues ahí vas a poderlo disfrutar como transeúnte o como espectador. Se te hace la invitación abierta a lo que tú decidas. Si eres deportista y te gusta caminar y te gusta ir bailando, pues creo que lo más ideal sería que fueras adentro del desfile. Si ya lo que te gusta es estarte tomando un cafecito mientras observas, pues entonces como espectador es una muy buena opción. ¡Ay, increíble! De las dos opciones me gustó. Pues vamos a estar ahí muy felices reviviendo toda esta tradición mexicana. Vamos con más información. ¿Te quedas con nosotros? Sí, claro, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Famosos. En este día festejamos el cumpleaños de la actriz y cantante mexicana Marcela Quirado, conocida por Pasión Morena, Emperatriz o Vivir a Destiempo. Hoy cumple 35 años. Por otro lado, la actriz de nacionalidad irlandesa Katie McGrath, quien ha estado en películas y series como Rey Arturo, La Leyenda, Drácula o Slasher, hoy festeja 41 años. Por último, el actor británico Oliver Jackson-Hohen, quien ha tenido papel en películas como Senderos Peligrosos, La Maldición de Bly Manor o El Hombre Invisible, hoy cumple 38 años. Para Giros Guadalajara, al 12.